¿Qué es el pronóstico meteorológico para la República Dominicana? Onda tropical provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias del país. Hoy, desde horas matutinas, se han producido chubascos aislados y tronadas en la Alta Gracia, el Ceibo, Ato Mayor y Monte Plata, previéndose hacia Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, durante el transcurso de la mañana, debido a la incidencia de una onda tropical. En la tarde, estas lluvias incrementarán su intensidad y frecuencia, siendo aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nohuel, San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís y sectores del Gran Santo Domingo. En la noche, las lluvias se pronostican sobre provincias del sureste y noreste. El viernes, una masa de aire con menor humedad, asociada a un sistema de alta presión y concentraciones leves de polvos aéreo harán que predomine un ambiente caluroso y que el cielo luzca grisáceo. Las lluvias de importancia estarán ausentes y sólo se pronostican lluvias débiles a moderadas que serán dispersas y en ocasiones en forma de chubascos sobre localidades de San Pedro de Macorís, Monte Plata, Ato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nohuel, Duarte, Samaná, Elías Piña, El Gran Santo Domingo, entre otras cercanas, durante horas de la tarde principalmente. Informamos que una zona de aguaceros con tormentas eléctricas asociada a un área de baja presión que podría formarse en la porción central del Atlántico durante los próximos siete días posee un potencial de desarrollo ciclónico de 20%. Nos encontramos en verano, temporada de temperaturas calurosas. Se recomienda a la población, en general, evitar la exposición directa de los rayos solares sin la debida protección, principalmente de 11 am a 4 pm, tomar suficiente agua y vestir ropas ligeras de colores claros y buscar lugares ventilados y frescos. Tenga presente, que los niños y las personas de edad avanzada son los más susceptibles. Distrito Nacional, medio nublado a nubes dispersas. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. Santo Domingo Norte, medio nublado a nubes dispersas. Nublado en horas de la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Santo Domingo Norte, medio nublado a nubes dispersas. Nublado en horas de la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Santo Domingo Oeste, medio nublado a nubes dispersas. Nublado en horas de la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Temperatura mínima entre 23 grados centígrados y 25 grados centígrados y máxima entre 30 y 4 grados centígrados y 36 grados centígrados. Resumen, aguaceros y tormentas eléctricas hacia el sureste, noreste, la cordillera central y la zona fronteriza por incidencia de onda tropical. Temperaturas calurosas. Se informa sobre zona de aguaceros con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días en el Atlántico Central. Recuerda suscribirte al canal, darnos me gusta, compartir el vídeo y activar la campanita para que recibas todos los pronósticos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Pronóstico meteorológico para República Dominicana, onda tropical provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias del país. Hoy, desde horas matutinas, se han producido chubascos aislados y tronadas en la Alta Gracia, el Ceibo, Ato Mayor y Monte Plata, previéndose hacia Samaná, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, durante el transcurso de la mañana, debido a la incidencia de una onda tropical. En la tarde, estas lluvias incrementarán su intensidad y frecuencia, siendo aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento, en especial hacia localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nohuel, San Cristóbal, La Vega, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Pedro de Macorís y sectores del Gran Santo Domingo. En la noche, las lluvias se pronostican sobre provincias del sureste y noreste. El viernes, una masa de aire con menor humedad, asociada a un sistema de alta presión y concentraciones leves de polvos aéreo harán que predomine un ambiente caluroso y que el cielo luzca grisáceo. Las lluvias de importancia estarán ausentes y solo se pronostican lluvias débiles a moderadas que serán dispersas y en ocasiones en forma de chubascos sobre localidades de San Pedro.